Pues su contenido cognitivo era sustancialmente menor al de la época actual, pero obviamente no hay un ser humano que sepa todo de todo. La frase fue, bueno, constituye pues un ejemplo de arrogancia, aunque le haya dicho el maravilloso pico de la mirándola. Nadie puede saber de todo. Alguien que florezca en distintas disciplinas, en muchas disciplinas, es imposible. Pero sí hay gente que son polímatas, hay personas que son polímatas, es decir, que cultivan diferentes campos del saber, obviamente dos, tres campos del saber, y destacan en ellos. Si escriben de distintos temas, pues son polígrafos. El que supiera de todo aquí en México, coloquialmente le llamamos todólogo. El término culto de origen griego sería panlogo, el que sabe de todo, el tratadista de todo. Nadie, desde hace muchos siglos, puede cultivar la amplitud del espectro científico, del espectro cognitivo, epistémico, del saber. Pero, afortunadamente, hay divulgadores científicos que sí, sin pretender ellos ser genios de la ciencia, ponen al alcance de los legos, de la gente no especializada, grandes aportaciones de la ciencia. Uno de ellos fue el ingeniero bioquímico, de origen ruso, que se estableció con su familia en Estados Unidos, y que escribió y publicó más de 200 libros. Todos que tienen que ver principalmente con la ciencia, aunque también con la cultura en el sentido más amplio del término, la historia. Hay una enciclopedia de historia muy amena, también, de la autoría de Isaac Asimo. Yo me acuerdo que aquí en Grem, en alguna ocasión, para Beneplácito mío, yo estaba leyendo un texto, y resulta que lo abordaron en un programa de Grem, el memorable, el de grata memoria, ingeniero Francisco José Amparán y Jorge Rodríguez Pardo. Un libro que se llama, el que estoy citando, el libro de los hechos. En música y comentarios. En música y comentarios. ¿Te acuerdas aquella barra nocturna? Sí, ¿cómo no? Estaba Eucronías con don Miguel Hernández, y por supuesto nuestro queridísimo Luis Aspepico. Bueno, primero era música y comentarios, y luego era... no, al revés, ¿no? Era... yo me aventaba los dos, Eucronías, Los Buenos Tiempos, con Miguel Hernández y con Luis Aspepico, y por supuesto el programa de música y comentarios de Francisco José Amparán y Jorge Rodríguez Pardo. Era una delicia escuchar los dos programas. Y te decía, en este programa de Amparán y de Jorge Rodríguez, se abordó este libro. Este libro, yo no lo adquirí, es de los que él compró mi padre, que murió en 1990. No importa dónde lo abra, siempre va a encontrar algo interesante. Y es un libro, como es un libro de hechos, no tiene que leerlo de la página uno hasta la última página. Cualquier página, cualquier párrafo o parágrafo, usted lo puede leer y va a encontrar datos muy interesantes. Por ejemplo, los hermanos Grimm. Sabemos que ellos mismos, en el sentido más estricto del término, no eran cuentistas, literatos, aunque mucho aportaron a la literatura universal, porque hicieron una labor etnográfica formidable. Iban a las aldeas de aquel bosque que se extiende en Europa, conocido como la Selva Negra, y hablaban con la gente más sapiente. Normalmente son los ancianos. Y le preguntaban a los ancianos si conocían cuentos, leyendas, consejas, historias que valdría la pena evocar. Los ancianos normalmente comparten con gusto lo que saben. Y tanto Jacobo como Guillermo Grimm anotaron con sumo cuidado, atendiendo de manera pormenorizada cada detalle de aquellos relatos, de aquellas narrativas, y surgen los cuentos de los hermanos Grimm. Ellos jamás dijeron, inventamos las historias. Ellos fueron honestos y era una labor antropológica, etnográfica de ambos. Pero, a ver, dice Isaac Asimo, aquí viene Isaac Asimo. Examinando 200 cuentos de hadas de los hermanos Grimm, un recuento sumario de los tipos masculinos y femeninos que ahí aparecen revela una fuerte dicotomía. Hay 16 madres o madrastras malvadas y solo 3 padres o padrastros malvados. Hay 23 brujas malas y solo 2 brujos malos. Existen 13 mujeres jóvenes que matan o ponen en peligro a los hombres que las aman y apenas un solo hombre aparece en los cuentos de los hermanos Grimm que daña a su novia. Entonces, hay ginecofobia o una franca misoginia. Sí hay esta dicotomía, este contraste radical entre los atributos morales, entre la bondad y la maldad que se atribuye a seres humanos en función de su sexo. Si son hombres, si son mujeres. Esto, simplemente alguien apegado a los hechos que es Isaac Asimo, examinando la labor antropológica, etnográfica, literaria de los hermanos Grimm, él presta atención a ese hecho. Bueno, mire, por ejemplo, sabemos que hay una gran rivalidad entre franceses y británicos. Podríamos decir, sin incurrir en una exageración, que muchos británicos y muchos franceses no se quieren, se detestan. Sí hay rivalidad, ha habido guerras entre ellos, pero en clase de filosofía, yo, por ejemplo, le recordaba a mis alumnos que Voltaire decía que el espíritu más ilustrado era John Locke, que no había una persona más preparada sobre la faz de la tierra que John Locke. En este libro, el libro de los hechos de Isaac Asimo, encuentro un elogio de Voltaire a Newton. Y se cuenta cómo Voltaire hizo todo lo posible porque se tradujera al francés la obra de Newton. Y hizo comentarios laudatorios sobre la obra de este insigne matemático, físico, hombre de ciencia. En alguna otra ocasión, eso no lo dice en este libro, Isaac Asimo siempre lo ha admirado, en otro escrito de Isaac Asimo, él decía, me preguntaron quién es el científico más grande de la historia. El primer lugar. Hubiera batallado si me hubieran preguntado por el segundo lugar. Porque en segundo lugar podríamos poner, por supuesto, Albert Einstein, aunque también está un Kepler, está un Pasteur, está un Galileo, está Euclides, Arquímedes. Hay gente brillantísima que podría disputar el segundo lugar. Primer lugar, por mucho, es Isaac Newton. ¿Y por qué por mucho? Nada más el espectro que abarcó. Él inventa una nueva disciplina matemática, que aunque lleva el nombre aportado por Leibniz, cálculo infinitesimal, la unión de cálculo diferencial, cálculo integral, originalmente Newton le había llamado método de las flucciones. Las principales aportaciones a esta disciplina, Leibniz hizo las suyas y muy valiosas, claro que sí, Leibniz, el alemán, son de Isaac Newton. Isaac Newton, la óptica, que es una rama de la física importantísima, los fundamentos los estableció, el marco fue firmemente establecido por Isaac Newton, que hizo muchos experimentos sobre la composición de la luz. Y, sobre todo, la teoría de la gravitación universal. La atracción que ejerce un cuerpo sobre otro es directamente proporcional a su masa, inversamente proporcional a sus respectivas distancias. Claro, con la demostración, el aporte de evidencias, el acopio de datos, argumentos perfectamente articulados que llevaban a conclusiones fidedignas, fehacientes. No es el único, no es el único filósofo que admiró a Newton. Un hombre como Emanuel Kant, por ejemplo, consagró, podemos decir, la mayor parte de su vida al estudio de la obra de Newton. Y la crítica de la razón pura, libro difícil de filosofía, de teoría del conocimiento, se centra en la obra de Newton, sobre todo en la estética trascendental. Cuáles son los fundamentos de la matemática. Cuáles son las condiciones de posibilidad de juicios sintéticos a priori de la ciencia matemática. Él establece que son el espacio y el tiempo. Bueno, mucho les recomiendo este libro. Habla de literatura, habla del universo, habla del cuerpo humano, habla de historia, habla de física, habla de química, habla de matemáticas, habla de política. Es de ovni recibili, de todo lo que se pueda saber. Como divulgador de la ciencia, en mi opinión, nadie se puede comparar con Isaac Asimo. ¿El libro de los hechos? Se llama El libro de los hechos. Pero además hay un factor que a mí me parece bien interesante, y es que la magnitud de lo que hizo Newton, hay que contextualizarla en relación a las herramientas que tenía. Y entonces eso dimensiona a otro nivel todos sus logros. Porque ahora, yo no digo que sea más fácil, pero sí digo que hay herramientas que antes no tenían. Y que ahora hay todo un equipo y el factor de ser investigaciones multidisciplinarias, donde hay expertos de todos los temas. El abordaje científico, pues, de hoy no es igual. Antes había mucha soledad, ¿no? El secreto de Newton, si acaso podría, la osadía de afirmar algo así. Bueno, los estudiosos de la vida y la obra de Newton dice, Dieke Nocti incubando. Dieke Nocti incubando. Se pasaba la noche y el día pensando, pensando, pensando. Los asistentes que le servían decían, jamás perdía el tiempo. Siempre estaba estudiando. Y sin embargo, él valoraba mucho más que sus aportaciones, o que hoy consideramos científicas, sus estudios bíblicos. También se metió con la alquimia. Tuvo una faceta tendiente al hermetismo y al esoterismo. Él era un cristiano unitario. Es decir, él no creía en la Santísima Trinidad. Solamente hay un Dios, y es el que conocemos como Dios Padre, que la mayoría de las religiones evangélicas le llaman Jehová. Ya los católicos, desde hace 60 años, preferimos llamarle Yahvé. También hay otras religiones que le llaman Yahvé. Newton era un cristiano unitario. Decir eso, en Inglaterra, donde estaba la iglesia anglicana, cuyo cuerpo de doctrina es muy semejante al catolicismo, era un atrevimiento. Entonces, él lo decía de manera algo velada. Pero él decía, mis estudios sobre el libro del profeta Daniel es lo mejor que hice en mi vida. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo, y la mayor parte de la gente que sabe quién es Newton está de acuerdo, aunque él mismo lo diga. Pero según él, esos estudios bíblicos que él realizó son lo más importante de su existencia. Y eso siempre me lleva a preguntar, y teniéndolos ustedes dos aquí, a Francisco y al profesor Antonio López Mestre, ¿por qué unos tienen más inteligencia que otros? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se reparte el CI en los seres humanos? Los que se reparten son las oportunidades, creo yo. Y estoy seguro que probablemente el señor que andaba riendo la calle pudiera ser más inteligente que yo, ¿no? Pero no tuvo las oportunidades que yo tuve. Yo creo que la chiripa, la contingencia, tiene un papel central en nuestras vidas que no alcanzamos. Nos queremos hacer siempre otro relato, ¿no?, de por qué somos lo que somos. Pero en realidad, en el fondo, no es más que chiripa, creo yo. ¿Sí? La suerte es la coincidencia de la oportunidad y la capacidad. Por supuesto, sin capacidad, pues la oportunidad no se aproveche. Pero la oportunidad cuenta y cuenta mucho. Y mencionó la palabra chiripa, que es mexicana. Y de ahí viene serendipia. Poca gente lo sabe. Esos hallazgos maravillosos cuando se persigue otro objetivo y se encuentra algo más valioso. Por ejemplo, el caso clásico de 1928, la penicilina, cuando Fleming andaba buscando otra cosa. Y se le podría ir a la noche. Es una razón de serendipia. No, sí, mire, Jean Piaget, epistemólogo, también estudió el fenómeno de la suerte. Y él le llamaba mezcla. Es la mezcla. Son tantos los factores que nadie puede determinar con certeza cuál es el que va a predominar. Obviamente sabemos que a mayor conocimiento y manejo de los factores, pues hay más probabilidad de conseguir un resultado. Pero la suerte, dice Jean Piaget, en un libro maravilloso que se llama Epistemología y Psicología, es una mezcla. Y luego vamos, ¿por qué unos tienen más suerte que otros? Pues sí. No, la verdad es que son los misterios de la vida. Ya vendrá la consideración espiritualista, que el karma y esto. La verdad no sabemos. Sí. Bien, hay comentarios del auditorio. Rodrigo Vélez dice, felicidades al doctor Pérez Gasga y al maestro Álvarez Mesta. Me encantan los sábados por sus secciones. También por WhatsApp preguntan, Francisco, aprovechando que te quedaste aquí. Disculpe, una pregunta del mercadito del próximo domingo a quien invitó al doctor Pérez Gasga. ¿A qué hora es y en dónde? Es de 10 de la mañana a 1 de la tarde o a 2 de la tarde, no recuerdo, pero bueno, 10 de la mañana, en la Universidad Tecnológica de La Laguna. Esta universidad está en las afueras del Erdo, camino a Villajuares. Universidad Tecnológica de La Laguna, Durango. Sí, de La Laguna, Durango, exactamente. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias, Toño. ¿Algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta, arroba hotmail.com 9 de la mañana.